Dios y 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 pero no hay que irnos. Estamos aquí en el cabrador de Ventil, el hermano de la madre. Tenemos que irnos a la batalla. ¿Dónde vayan? ¡Más 1! ¡Más 2! ¡Más 2! ¡Más 2! ¿Dónde está el motor? ¿Dónde está el motor? ¡Más 2! ¿Dónde está el motor? ¿Has de la batalla? No, pero no está. ¿Has de la batalla? No, no está. ¡Más 2! ¡Más 2! ¡Más 2! Y después de esta batalla. ¿Dónde está el número de Zeist? ¡Zist! ¿Cómo está? ¡Ándalá! ¡Más 2! ¿Lo haces tú aquí? ¡Yo, yo lo vivo aquí. ¡Yo, yo lo vivo aquí y no hay vida. ¡Ya! ¡ hay un hombre en tu vida, ¿eh? ¡Hasta luego de estar en tu vida! ¡Jájaros una vez más! ¡Cállamente! ¡Dos de la batalla! ¡Cállamente, sabo! ¡Hasta tu bajas! ¡Más 2! 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 buscadores a estar con ellos, un poco con ellos y pues vamos a estar listo y vamos a disfrutar ¡Gracias, chico! Oh, una pequeña mosca Ya, todo el tiempo la ha quedado una pequeña, pequeña mosca si te llega a la mosca de su posibilidad de tu kiddos de que te llevas en te vas en te cogez en te vas a lo que es Es una vez que es fácil porque no se pierda los slipkos de 1, 2, 3. Y se pierda no se pierda. Aquí está, man. Muy bien. Hoy es un día de hoy día. 33 grados. ¡Generé! Recampo. En el marco. Los que dicen que van a marco, marrakesh, Tanger, teyuan. Aquí, marco. Aquí, aquí. Aquí, las 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 paredes. Este es marco. Marco, ha. Stenen. Stenen. Beesjes. Slangen. Salamanders. Dit is marco, ha. Zandwegen. Dit is wat je marco kan noemen. Ja, ja. Drone is eruit gehaald. Ik ben nog even wat updates aan het uitvoeren daar zo. Ondertussen, want ik was die... Ik ben de oplader kwijt van die drone. Heb ik een ander oplader die je zeg maar in de auto mee kan laden. Kijk eens. Hij is aan het laden. En dan ga ik al die batterijen hiermee opladen. Dan kan ik lekker mooie beelden hier zo maken. Ik heb net al een beetje gevlogen, maar... Weet niet, er was iets met het beeld aan de hand. Dus ik moet even checken wat dat is. En... Ik heb een nieuwe... Een soort van GoPro'tje. Maar het is geen GoPro'tje. Dit is de Xtreme X4S. Van Nikkei. Waarschijnlijk een Japanse merk ofzo. Maar al die GoPro's en al die dingen kraken ze steeds kwijt. Die dingen kosten 4, 500 euro's. Heel veel geld en een zonde om dan die dingen kwijt te raken. Dus ik ga gewoon met deze. Dus deze kost volgens mij 75 euro uit mijn hoofd. Ik ga even kijken of deze een beetje goed is. Of ik hier een beetje... Ja, daar moet een kaartje in. Nou, zo'n mini-SD kaartje ga ik dan die pakken. Ga ik even kijken straks of deze een beetje werk, een beetje goed is. Hij filmt wel gewoon in HD, 1080, 60 frames per seconde. Dus dat moet wel helemaal goed komen. En ja, voor de rest we gaan even speletjes uitlaaten. Dan gaan we zo richting het strand. En dan... We genieten man. Daar hebben we zo? Dat is wat avait gedaan. Hij is erachtig. Hij is erachtig Hij is erachtig. Hij is erachtig! Hij is erachtig. Hij is erachtig. Hij is erachtig. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!